Es una muñeca Y es tan bonita que con ella soñaré Es una muñeca que hace no, 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 no Con su cafetita hace no, 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 nadie Y esto ha conocido que ella te crea así Mas yo sería tan feliz Si me dije así Es una muñeca que hace no, 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 no Con su cafetita hace no, 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 no Nadie llegó a conseguir Si me dijera así No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no